Ok Perdón Tengo miedo Que te vayas a alejar Porque te acuerdas de cómo te hicieron llorar Y yo qué culpa tengo No quiero pagar deudas de alguien más Quiero que te quedes Que cuando abres los ojos al despertar Tengo un abrazo tuyo y no te vayas un día Que sepas que lo que hay Puede perdurar Y si nos cuidamos juntos podemos brillar Ya no quiero el miedo Quiero estar bien Porfa no te vayas Que juntos podemos florecer Y quiero que te quedes Que cuando escuchen los sueños que te voy a contar No tengas ni una duda que lo vas a intentar Que sepas que lo que hay Puede perdurar Y si nos cuidamos juntos Podemos brillar Ya no quiero el miedo Quiero que estés bien Porfa no te vayas Porfa no te vayas Que juntos podemos florecer Que juntos podemos florecer Que juntos podemos florecer Porfa no te vayas En la vida Mundo Gracias por ver el video.